La máxima autoridad, baby 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 Baby, baby La máxima autoridad, baby Ahí, baby Allante, baby La máxima autoridad, baby Fati, baby Contigo, baby La máxima autoridad, baby La máxima autoridad, baby La máxima autoridad, baby Sabroso, baby Este es el sabor, baby La máxima autoridad, 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 baby Impresionante, baby Impresionante, baby La máxima autoridad, baby Ya se reporta, baby La máxima autoridad, baby ¿Cómo dice, baby Impresionante? ¿Cómo dice? La máxima autoridad, baby La máxima autoridad, baby Impresionante, baby La máxima autoridad, baby La máxima autoridad, baby La máxima autoridad, baby La máxima autoridad, baby Perder, baby Que buena onda, baby Los prohibidos, baby Y para todos, baby Oh, baby Oh, baby Para todos, baby Para todos, baby Adiós, baby Y para todos, 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 baby Yo, mam, y para todos, baby El final de nuestra historia Sí señor, para ustedes Descerándose el paso en un rato super especial Buenas tardes, bienvenidos a esta Que es su casa Continuamos Buenas tardes Vamos a dedicar a la guarachita De esas guarachitas que les gustan Sí señor, a toda la gente que recuerda De hace muchos años, con todo gusto Para toda la gente que está ya con nosotros A la fuerza ebria de Boscas de Santanita Para el famoso oso El ruco para Charlie, para el chui y el color Siempre baby, muchas gracias Que buena onda, hace mucho tiempo que no pasábamos A saludarnos, toda la banda de Boscas de Santanita, la fuerza ebria Hoy jueves Agregué a la compu sin pedir permiso Porque con mi compadre El chavo, tengo un compromiso Muchas gracias, que buena onda Y el peto conejo El cólico, chiquita El cachorro, el ruso La persia En estación para bambán Siempre fieles a la camiseta que lo distingue Sonido B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-o El disco, porque este lo sacamos del disco de acetato de hace muchos años Y vamos a dedicárselo con bienvenido grande y la sonora matancera Porque esto es la madre, Cuba Échale sabor Vamos a dedicarle esta bonita guarachita con sabor a Cuba, sí señor La mamá de los pollitos, la sonora matancera Desde que me dejaste tú, tranquilo estoy Sin tu querer, la vida ahora es un placer Ponen la música y dejen de bailar Abran paso en el staff de sonido a alguien salmado Ya se vino a reportar Javier Armando Enrique Tocha la bandita, video de corazón Hasta cuesta, no la bella rusa Desde que me dejaste tú, tranquilo estoy ¿Cómo se llama? Ahora tengo una beba Échale mi toco Suéltale tantito al Facebook Suéltale tantito al Facebook ¿Cómo dice? Motiva, me motiva Ahora ¿Cómo dice la fuerza aérea de los que es de Santa Anita? Suena la guaracha Vamos a hacer un programa de los desvelados Bandas unidas jamás Serán vencidas Esos cueros Rómpelo Rómpelo Echale sabor Muchas gracias Esos cueros Esos cueros Echale sabor Bandas unidas a más serán vencidas El foco en los cerros locos Salud en este cerro para los chiquilines de la hermosa ESME Toda la banda de Pueblita, la bella, sí señor, échale Gente de Toluquita Sabor Ahora tengo una jema Esa sí es cheque de vera Esa sí es cheque de vera Ahora tengo una jema Esa sí es cheque de vera Toda la banda de Filadelfia, Jesús Nolasco Como dice Sabor Martínez y la gente de decoración Esa jevita sí es buena No se te olviden, un saludo para DJ Chiquispey Ahora ficción a ver Para su amor y saber Que somos como siempre Como México al Papa Con sonidos Echale que bonitos tambores, dice Rompelo 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 Suenan los cuenos, dice Rompelo Ahí Esto se llama cheque Lorecito y el mostecito Y armando Salud para la gente de Álamo, diste hermosa Hoy nos acompaña Que buena onda, bienvenidos Bebé y pio Allá no hablamos, diste hermosa No es el melón y mucho menos Sandía, salve y viola pura chingonería Muchas gracias A Rufo Ojo yo acá Ya está presente contigo Subido Bebé, 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 bebé Y pio Ahora tengo una teva Que da ti, que te quede Échale sabor Oh my God Empiezan a llegar su saludo Muchas gracias Nos mandan también audio a través del Whatsapp Que está a sus órdenes Para la gente que hoy Pues guste Mandarnos mensaje 22, 26, 76, 18, 11 Línea directa para que estés con nosotros A través del Whatsapp Continuamos Cuando vayas en avión Pide agua de limón Porque siempre Para que siempre te acuerdes de mi organización Que hoy te apoyamos de puro corazón Muchas gracias Terry's Voice Y toda la banda de Xtlagua Calabella Tenemos un compromiso con ellos en el mes de junio O julio O julio Por ahí así estaremos con la gente de Xtlagua Calabella Con todo gusto Con todo el equipo de audio Y la producción del sonido Baby Y nos vemos próximamente en la bella Xtlagua Calabella Escucho un susurro que a diario me llama Estoy volviendo loco ¿Qué pasará? Aunque el ritmo que te atrae es difícil negarte Solo bailando cumbia tranquilo No puedo estar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a dedicar esta cumbia con sabor a Colombia Para Carlos Cuevas y la gente de Bosque de San Sebastián En especial para el Parra de Álamos Hoy contigo Muchas gracias Qué buena onda la terminación Seisinta y uno noventa y cuatro Menillas Mándole su saludo Para dedicarse a la especial a Carlos Cuevas De Bosque de San Sebastián Y para el Parra de Álamos Que están contigo Vamos a dedicar esta bonita cumbia Vamos a recordar la cumbia de las cositas Sí señor Pero ahora con el famoso ritmo Hue Pa Híjole ya me voy a traer Dice que esta rola Quiere tocar en el cosmos Hue Pa Hue Pa Hue Pa El sabroso El hueva Que suene sabroso Vámonos Este es el famoso ritmo con Hue Pa El Diego Mercado El famosísimo Chiquis Niños Scorpio Oh my God Regala tantito el monitor Para el micrófono Lo estimado Eso Andale pues Ahí nomás Ahí nomás Másaje ¿Cómo dice? Hola La terminación 8646 Nos mando un rola Andale pues Vamos a dedicar el saludo en este cielo para Que chingón es caminar Hacia el futuro Vivir el presente Bebio contigo Todos los jueves estaremos siempre Muchas gracias Díaz de tu fos club Y en peto Cóligo cachete Ruso Tinga Chiquita Gordo Hoy y siempre Vamos a dedicar el famoso ritmo huevo Para mejorar el chiquis Llegaron los niños Scorpio Saludos Echale sabor Matos Compact Reino, Reina, Junior Barrio, Israel Ese boy, Pinky El famoso chiquis Al ritmo Famoso huevo Andale pues Como la banda Terry's Boys Ya está contigo No estábamos muertos Andábamos de parranda Hoy nos reportamos con el charro Y la muesa Efia El bosque de Santanita Llegaron Lo dijo el chavo del oso Es que no me tienen paciencia organización Timbalocos Haciendo acto de presencia Publicidades barrios Sonideros Hoy con clase Allá en Ixtlahuaca Hoy y siempre Pequeños Allá nos vemos en Ixtlahuaca Con ellos en el mes de Julio O Julio No recuerdo bien Allá nos vemos Hay bolso perro para la pequeña Jessica Juárez Whitmattin con Eric El pequeño gigante Bebió Échale con sabor La comida de las cositas Dice El famoso El Clonix Échale con sabor Dice El famoso Chiquis Matos con Garrino Reina Junior Mario Israel Israel Kendra Pony Pinky El famoso Mayini Niño Chiquis Oh my god Como dice La cumbia de las cositas Vamos a dedicarle un cordial saludo Si señor Dice No soy saludado Ni tampoco bombero Solo soy un chamaco sonidero El famoso Chiquis Los niños Escorpio Matos Comba Hoy y siempre La máxima autoridad Bebió Vamos a dedicarle un saludo Para En parra de árboles Y producciones El Chiquis Toda la banda de la payuca Apoyándote hoy Gracias M.D.G. Soy Ero Baby La cumbia de las cositas Con sabor a Colombia Dice No venimos de un mar Mucho menos de una cantina Organización Tracy Boys Apoyándote en la cabina Allí en Toluquí Es la guapa Publicidades Barrios Allá nos vemos Vámonos Vámonos Día sábado Nos vemos Una gente de Ignacio Zaragoza Guamala Allá nos vemos El día sábado Si señor Todo de agañote Ajá Oye morena Quiero decir Una cosa Oye morena Quiero decir Oye morena Quiero decir Una cosa Oye morena Quiero decir Una cosa Una cosita Yo sé que te va a gustar Una cosita Yo sé que te va a gustar Y esta noche Cuando vayas bien hermosa En la cumbiamba Yo te la voy a contar Abrazo Te pido que no te pongas rabiosa Que es una cosita Este número ya se va La terminación 1292 ¡Esta nueva! Como siempre apoyando Al chino Mixer Reducciones Donilla El famoso tiburón Y el pecesco San Lucas A tu llamar Sí señor ¡Qué chino! Ahora Chiquis y su amor Fanny Las niñas Sonny Tantos Comba Ya están presentes Saludos San José Chirapa Nos dieron a ser Nuestros adres Nos dieron a crecer Nunca los vamos a Estar de reconocer Y tú vos quedas Que peto colico Cachete ruso Latiga Chiquita Gorda Y todos los demás Sí señor Continuamos Vamos a dedicar la siguiente melodía En especial para mi niño El chiqui El chiqui El famoso chiquis y su amor Fanny Para las niñas Sonny Para los vatos Comba La gente de San José Dice San José Chiapa nos dio Nacer Nuestras adres Nos dieron crecer Y yo siempre lo vamos A reconocer Muchas gracias Los pitufos Para el famoso Piepeto colico Cachete Ruso Latiga Chiquita Gordo Conejo Bambán Siempre con el sello Perrón La máxima autoridad Baby El próximo día sábado Este sábado Nos vemos con la gente De Ignacio Zaragoza Allá en Guamantla Vamos a estar Totalmente gratis Y el regreso triunfal Desde hace tanto tiempo De no andar Por Guamantla De sonido Baby Allá nos vemos El próximo día Sábado En la colonia Ignacio Zaragoza De Guamantla Sí señor Vámonos Riquis Este tema Vamos a dedicárselo Muy en especial A todos los enamorados Para los zorros del mar El famoso burro Warner Para el Mike Para el Brotswet Para el famoso Mataperros Para el Kiwa Y el Conejo Que ya están por aquí Muchas gracias Bienvenidos Sale Dale bonito Suena Sabroso Sabroso Vámonos Riquis Se llama Amor Sincero Uno de los grandes éxitos Del sonido Baby Salud Para Matergatos Del barrio Gente de Santiago Hoy están De vacaciones Allá en San Miki Toda la banda De San Miguel Les mandamos un saludo En Estados Unidos Las Torres La Estatua de la Libertad En México El Ángel de la Independencia Timbalocos Pequeños grifos Haciendo acto de presencia El famoso Dejo Ahí va dedicado A nuestra serpa Emilio Rulli Mix Rulli Mix Ah no es el Rulli Mix Este es Rulli El famoso Quique Oh my God Tu eres la que más preciosa Que trupe la vida Amor Sincero Porque tu eres la que más preciosa Si Pancho Villa viviera Con la razón loca Con la raza loca Anduviera Organización Timbalocos Chingados grifos Siempre contigo Sonido M.D.J. Sonido Baby Échale para el Globero Vamos a dedicarle una cumbia brava Para el Globero Que quiero No salimos en Televisa Ni mucho menos en la publicidad Somos los titujos clano auténticos Y originales Y en peto con eco chiquita La tiga bambán El gordo cachete cachorro Rosillo Perrotra Sonido Baby Como te hice Por que todo es un cigón Por eso me mandan Un saludo con procesador Oh my God Dedícaselo en especial para todos los gatos Garrupo Plus Toda la vida contigo Sonido Baby, baby, baby San Martín de Camelucas Échale el sabor para la banda Garrupo Plus ¡Ajá! Ritmo Esto se lo vamos a dedicar hoy en especial Para el famoso globel La banda de la Candelaria Ticomar Hoy nos acopran ¡Sambuloso! Amor, amor sincero ¿Qué dice? Te quiero con el corazón Saludo muy en especial, dice Sarra de parte de mis amigos La Internacional Dinastía Perea Te quiero con el corazón Siempre con el sello perrón Ahí en San Felipe Tézla al Chico ¿Cómo dice? Vamos a delegarle también un saludo para Amor, amor sincero De Santiago Ahí en San Felipe Ya está contigo, muchas gracias, eh Saludos La máxima autoridad, Radio Amor, amor sincero Te quiero con el corazón Vaya con sabor Dedicación para los vatos combat Allá en la Magdalena Atlantiluco El famoso Chiqui Hace muchos años estuvimos con ellos En su aniversario Matos Combat Allá en la Magocha ¡Sarrazo! ¡Sí señor! Tiene la chompa Baila Cali Vamos a delegar una bonita salsa Para el famoso Chorejas Para el tanque Para Sonido La Libertad En el gigante de San Martín Texmelucan Muchas gracias Y el topo Allá en el control Master Sí señor Y Sarita Que están por allá Saludos especial Por el calor en Acaguama Para el frío Un toque de marihuana Organización Timbalocos Apoyando al mejor De la República Mexicana Muchas gracias Siempre contigo Sonido San Martín Texmelucan Vamos a dedicar Organizaciones unidas Los trimos Fantasía Y Fantasmitas En extensión Para los adictos Adictomanía En extensión Para el Tillix En extensión Para Kike El Chopas Palmixer Angelito Y toda la flota Que están con nosotros Las organizaciones unidas Los trimos Fantasmanía Y adictos Adictomanía Con todo gusto Les mandamos un saludo Somos como sus hijados Pero así nos reportamos Los timbalocos Nos llamamos Y de corazón Siempre te apoyamos Que bonito La gente de Islahuaca Allá nos vemos con ellos En el mes de junio O julio Por ahí así nos paso la fecha Con la gente de Islahuaca Este es el regalo Que nos ha dejado Colombia Para todo el mundo Si señor Es la música De Álvaro Yoé Arroyo Y que mi socio Que bonita salsa Este tema Vamos a dedicárselo En especial Con un saludo Para el Vogue Para Laura Para su pequeña Denise Y la gente de San Bartó Lo que están contigo Tarde pues Tarde pues Tarde pero seguro Ya llegó mi niño El famoso Lucifer Toda la banda de San Miguel En mi casa tengo una gorra En mi cabeza tengo una gorra En mi oído Un arete Pitufo Hasta la muerte Y en pedo con eco Chiquita Cómico Gemelo 1 Y gemelo 2 Este es el regalo Desde San José Chiapas Con la máxima autoridad Con un saludo Que mi hijo Que mi hijo Que mi hijo Saludo para el juez Para Laura Para su pequeña Denise Allí en San Bartó Cuando llegaste Como dice Cacho bajo Cuando llegaste Vamos con Bacayana Magdalena Del Telurgo Y que mi hijo Echale sabor Vamos a recordar Al maestro Yoé Arroyo Que más descanse Como dice Que bonito piano Como dice Y que mi socio Y que más Y que mi hermano Que pasa Que no te veo Hace como 5 años Para confesiones Ahora las Piches viejas Zero flow Lucy A veces que te casaste Y que estás Enamorado Cuando llegaste El tema de Tú me pides Que te olvide Allá en Tenancito Tlaxcala La segunda sección Con todo gusto Me caño bajo La doble R La pescada Kikiricha El Quique Muy mucho Ahí va Paraguay Para el Puma Gente de Zacatez Tlaxcala Siempre contigo Sonido Kikirri hermano Amigo de la chiquita No somos tus aigados Ternas y nos reportamos Timbalocos Nos llamamos Y de corazón En tu cabina Te apoyamos Toluquita y Isla Guata Hoy contigo Dicen Cuando Echale sabor Kikirri hermano Bumbo Y que mi socio Y que mi hermano La doble R Cuando llegaste Bumbo Echale sabor Que bonita rola Kikirri Y que mi socio Kikirri 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 Sabor Confecciones Las pinches viejas Pero la flor La luz El tema de De tu piel Me enamore ¿Cómo dice? Ese bonito piano Kikirri Bajo al piano Dímelo flow Y El Dímelo con el piano Micropo Ahora que me lo diga Sarita Dímelo con el piano Sarita Sabroso Póngale el bajo al piano ¿Cómo dice? El nene Vaya nene Osao Osao Díganmelo una vez con el piano Micropo Y también Sarita Está bien chistosa Díganmelo una vez con el piano Y que mis socios Osao 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 Vamos a dedicarse a la necesidad para confecciones Las chichas viejas Allá nos vemos en la bella Guamantla Tlaxcala Colonia Ignacio Zaragoza Todo totalmente gratis Sonido medio Allá nos vemos día sábado Osao 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 Desde el Yankee Estadio de Nueva York le habla Bon Canera cuando el ampaya grita Playbol Playbol ¿Qué tomas, Tomás? Primero mi cañabar para estar a todo lado Castillo Mangüe Mangüe Que yo va a culinar Mangüe A la voz de la guagua Mangüe Que la sube pa'l monte Mangüe Que le compra zapato Mangüe Que yo compra barato Mangüe Castillo Mangüe Mangüe Castillo Mangüe Mangüe El de la rumba soy yo Rumbero bueno ponte a bailar Bueno pues vámonos amigos nuestros Vamos a dedicar el último tema Agradeciendo sin duda alguna a ustedes El favor de su atención Nos vemos en la próxima semana Día mediante de 4 a 5 de la tarde Como es costumbre Allá a través de las cámaras de la RACONA Radio y Televisión por Internet Queremos invitarlos el día sábado Nos vemos Con la gente de la colonia Ignacio Zaragoza Inguamanta Allá nos vemos el día sábado Con toda la producción del sonido Baby O Muchas gracias Con permiso Esta bonita cumbia con sabor a Colombia Dedicado en este ser para usted Que nos ha seguido esta tarde Quédese con la programación de la RACONA Sí señor Venga la cumbia Sí señor Sabroso Ahora el acordeo Esto se llama con una negra Rony Velas Vamos a darle Con permiso nos vemos la próxima semana Ándale pues Como dice Vamos a dedicarle un saludo para los Giovannis Toda la banda de Lomas de San Miki Toda la fantasmanía Adictomanía Están contigo Por un lucero Por un lucero brillar De los cumbia se amanece De los más lejanos en la oscuridad Recuerda que los ciclifos clan siempre te van a apoyar Muchas gracias Amigo Yepeto Cólico Rebas La chiquita La tinga El bambán El cachorro Genelo 1 y 3 Recon el sello perro Gracias a la fuerza aérea De bosques de Sanita Oso, Rujo, Charly, Chul, Color Siempre y pa' siempre La máxima autoridad Baby Chiquisó por Bonnie Para las niñas Sonny Vatos Locos Muchas gracias Vatos Comba Estuvieron con nosotros ¿Cómo dice? Con una negra Ronnie Velas Levanté la poñera Levanté la poñera Con una negra Primo Santaza Para el Club Addicción Manía Levanté la poñera Jostermanía Rock Levanté la poñera Récords Hoy estuvieron con nosotros Muchas gracias Organización Timbalotos Pequeños Grifos Terry Spons Allento Lequites La Guata Publicidades Barrios La doble R Alex el sobrinito De Xolula Venga ese sabor Para el famoso Para Fatty Para Xomor Fatty Gente de Tlaxcalanzico Alex el sobrinito De Xolula Y Xomor Fatty El sobrinito De Tlaxcalanzico Dice así Toda la pata De la doble R Suena el acordeón Para los chingados Timbalotos Y misidades Barrios Sonideros con clase En la belleza Aguaca Torquita Gracias a la fuerza ebria El famoso Chonejas Y el tanques Sonido la libertad Hoy estuvieron con nosotros Muchas gracias Vaya con sabor Ya nos vamos Con permiso Muchas gracias Hay bailando cumbia Se amanece Bailando cumbia Se amanece Con una negra Rony Velas Con una niña Que se levante Para la doble R Es la M18 Y la pollera Para llevarla Muchas gracias Se estuvieron con nosotros Para llevarla Que quieran El sabrosito de Cholula Somor Fati Allá en las Galancinco Muchas gracias Ya nos vamos Nos vemos la próxima semana Con permiso Con una negra Rony Velas Con una negra Rony Velas ¿Cómo se llama? Que se levante La pollera Que se levante La pollera Con una negra Con una negra Rony Velas Con una negra Rony Velas Ándale pues Que se levante La pollera La vamos a pescar La pollera La doble R ¿Sabor? ¿Cómo le gusta la cumbia Con acordeón? ¡Ay no más! El pequeño Yante Y te lo vamos Como dicen en Tijuana Y nos guachamos Tomorrow La próxima semana Sandroso Con permiso Gracias La Romilix Mira que irónica Es la vida Aún me deseas Con la misma intensidad Con que rodábamos Amante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!